Perrea, perrea Perrea, perrea El chiquichiqui mola mogollón Lo bailan en el hotel porque es Eurovisión Dale chiquichiqui la pelirrojita Que el chiquichiqui la pone bien tontita Lo baila Noemí Explotará España Lo bailan los Javi, lo baila la Ru Teto Mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila Manu Guis con las frangas en la mano Mira que bien Y el chiquichiqui se baila así Uno Sapo concho Dos Tortuga Tres Los aspersores Cuatro Y mi prima la monja Uno La cocina de tu hija Dos Hasta luego Mari Carmen Tres ¿Qué las pasa? Cuatro Almorrana Perrea, perrea ¡Qué maravilloso! Dios mío ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Muy bien Por la vuelta ¡Qué maravilloso! Los